Amigos y amigas, en este vídeo se podría decir que, como muchas veces le hacemos la broma a Nacho, hemos trabajado. Llevamos desde ayer, lo he explicado en el vídeo anterior, detrás de una información que nos había llevado y que estábamos intentando contrastar con el máximo de fuentes o de posibles, implicados o implicadas, posibles para acabar de cerrar la información y poderla traer aquí, exponerla aquí. Sí, repito, ya sabéis que esto es un medio de comunicación y que siempre os queremos traer toda la actualidad del Barça para que lo sintáis, estéis donde estéis, como si fuera vuestro. ¿Qué se cuece en Barcelona, nosotros que estamos aquí en la calle? ¿Qué hay? Pues eso es lo que hacemos. En el día de hoy os traemos una exclusiva de Más que Pelotas, que seguramente haga que en muchos sitios se muevan cosas y en otros tantos se tome de una manera en la que no me gustaría. ¿Por qué digo esto? Porque es una evidencia que es una noticia que no deja a cualquiera por igual. O sea, no es una noticia que digas, bueno, sin más, ¿va a fichar a este jugador? No. Pero es una noticia que no deja indiferente. Deco, Xavi, Laporta, Rafayuste, la Comisión Deportiva, trabajan seriamente en revertir la situación de la manera en la que sea, deportiva y en la parte más directiva, también económica. Una situación que preocupa muchísimo a grandes grupos de socios que desde hace bastante tiempo están teniendo reuniones constantes para analizar la situación, para hacer un análisis, una radiografía de la situación actual del equipo y del club, institucional y deportivamente, y que, depende de cómo terminase todo, podría acabar en algo a lo que, repito, seguramente no estaríamos todos de acuerdo. Os lo cuento. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. También, Deco le ha comunicado a Xavi, lo sabemos de esta mañana, luego lo explicaremos más a fondo en el siguiente vídeo, que tiene que tomar decisiones, que tiene que volver un poco al origen y que no tenga miedo, sobre todo, de tomarlas, ¿no? Ya sea en cuanto a esquema o ya sea también en cuanto a alineaciones, tienes que ser valiente. Ese es el mensaje que le transmitían a Deco, a Xavi, perdón, en las últimas horas. Un mensaje que Xavi ha intentado transmitir al vestuario de la mejor manera posible también, ¿no? La idea de todos es la que tenemos todos en la cabeza, la que tienen ellos y la que tenemos nosotros. Revertir la situación cuanto antes a nivel deportivo y que el Barça termine bien la temporada para que así, en verano, podamos pensar mucho más las cosas con la cabeza un poco más fría. La derrota el otro día en el Clásico ha hecho, ya os lo decía el otro día, que mucha gente que no estaba por la labor de hablar o que no estaba por la labor de contar ciertas cosas, hable y cuente cosas en los últimos días, ya sean de dentro del Barça o de fuera. Y en este sentido han llegado muchas informaciones que os hemos ido contando en el canal a diario, repito, para vuestro interés y para que todos tengáis siempre presente lo que pasa, ¿no? Esto es algo que yo decidí hacer hace mucho tiempo, sobre todo desde la última moción de censura, donde los grandes medios intentaron acallar la moción de censura que había planteada contra Bartomeu, porque ya sabéis todos el interés que había, y desde aquí, desde Más que Pelotas, nos propusimos cubrirla día a día con los medios pocos que teníamos antes y pocos que tenemos ahora, un poquito más, pero pocos, para que os llegase. Pues lo mismo hemos intentado hacer estos días para que os lleguen todos los puntos, ¿no? ¿Qué piensa la directiva? ¿Qué se vive en el vestuario, en el staff? Un poco para que lo tuvieseis todo presente. Esto también forma parte. Esto forma parte del entorno, del socio, del aficionado, de la otra gran pata del barcelonismo, que no deja de ser, nuevamente, pues la gente que votó masivamente, récord, espectacular en el último año, creo que el récord total de las elecciones la tiene Sandro Rosé, pero en el último año la aporta, ser presidente, ¿no? Repito y vuelvo al inicio que si no me enrollo. Deco le ha dicho a Xavi, le ha transmitido esta idea, estate tranquilo y toma decisiones porque estamos contigo. Esa es la idea fundamental y oficial que ya os hemos contado. Xavi, salvo Hecatombe, terminará hasta verano, como mínimo, y en verano se decidirá. Creo que es la decisión correcta, bajo mi punto de vista. No creo que haya nadie ahora mismo capaz de revertir esta situación. Oye, va a venir y lo va a cambiar todo. Si estuviese libre Guardiola, seguramente todos diríamos sí, pero para traer otro invento o hacer un experimento con Márquez, yo creo que no es momento. Mejor terminar la temporada. Es mi punto de vista y que cada uno tenga el suyo. Todos respetables, ¿no? En este caso, además le han transmitido a Xavi que en la medida de lo posible le van a traer el centrocampista que pide. Lo hemos comentado en las noticias de esta mañana. Le ficharán el centrocampista que pide. Entonces, veremos si bajo el criterio, por una parte, de Xavi, ¿no? De esa irrupción inmediata, de ese futbolista más tipo perfil a Leish, ¿no? Que está haciéndolo bien este año o un perfil quizás más físico y más de futuro, que es lo que le gustaría a la dirección deportiva encabezada por Deco. Xavi dijo el otro día, me siento fuerte para estar aquí y revertir la situación. Así que todo esto, todo el conglomerado este, lo tendríamos, digamos, hecho ya para decir, oye, perfecto, todo el mundo está de acuerdo aunque se va a revertir. Pero no todo el mundo, amigos. No todo el mundo. Hay gente que está muy quemada y sobre todo muy preocupada, muy preocupada por la situación actual. Laporta, principalmente, por ejemplo, no ha hecho acto público después de la derrota contra el Madrid. Tampoco creo que tenga que estar saliendo cada día a decir, a mentir o confirmar cosas, pero sí que es llamativo. Una cosa es que lo tenga que hacer o no y otra cosa es que es llamativo porque todos conocemos a Laporta y es un tipo que siempre sale a dar la cara. Eso es lo único que nos dice y también a través de su entorno es que el cabreo del presidente es importante. Es un cabreo importante. En los últimos días, en las últimas horas, la gente que está cerca del presidente asegura que prefiere no hablar. Está quemado y caliente porque es culé. Es más culé que el palo de la bandera y es una realidad y como tú en tu casa o como yo en la mía, pues todavía te cuesta. Necesitaremos un día o un par de días más para asumir que hicimos el ridículo contra el Real Madrid. Ha tenido muchos viajes, ha tenido muchas cosas que hacer en estos últimos días, ha tenido problemas personales a los que voy a hacer un impas, o sea, una parada, un momento. Ha habido gente que se ha reído incluso de esto, que haya tenido que viajar a un sitio porque una persona de su familia ha tenido un percance y ha habido gente que se le ha tomado cachondeo. Hay cosas que no entiendo, de verdad, pero bueno, esto era un paréntesis que quería meter. Lo único que haría reconsiderar todo esto sería que Xavi perdiese totalmente el rumbo del equipo, o sea, que quedase fuera de Champions, que nos alentase la Atletic Club, que en la Liga nos descoláramos una barbaridad. O sea, que podríamos decir que entramos en una semana que podría llegar a ser decisiva. Salamanca, unionistas, a priori fácil, el jueves y luego en Liga en el campo del Betis. Un Betis que no está especialmente bien pero que siempre es un rival difícil. Es un rival complicado, buen entrenador y buen proyecto, ¿no? Dicho esto, de cualquier manera y os doy la noticia ya, exclusiva más que pelotas que os decimos en el día de hoy, las reuniones de grupos, de socios, de gente importante también en el entorno barcelonista relacionados más o menos con el Barça, siendo todos socios, importante, repito, socios normales y socios, todos somos importantes, ¿no? Pero importantes. Han derivado a una clara opinión y la clara opinión es que el club está en una situación de riesgo. en estas reuniones que se llevan haciendo desde hace bastante tiempo se ha tomado digamos como conclave, como conclusión que el club está en riesgo económico y por eso también deportivo. Consideran que el hecho de que Laporta quiera llevar el club como una empresa familiar, dicho por el propio presidente, no es la mejor manera, consideran que se les ha engañado o ocultado la verdad con el tema del CEO, del director general, ¿no? Que en su día dijeron que pondrían a uno y desde que se marchó a reverter no han puesto a ninguno y consideran que estos viajes de Laporta de ir y de venir y de que él asuma todo el control hacen que el club vaya todo el rato a la deriva del presidente y que todo vaya más lento de lo normal. Me ponían como ejemplo en esta información que me llegaba el tema de Barça Studios, ¿no? O sea, si estamos tan pendientes de esto por el tema del fair play y encima es patrimonio que estamos vendiendo, que el presidente sepa delegar o que al menos el presidente le dé la importancia que le tiene que dar, repito, opinión de estas personas que me trasladan esta información. Grupos importantes de socios con personas importantes del entorno del Barça relacionadas directa o indirectamente con el Barça han empezado a movilizarse y dado que la situación para ellos es crítica y de momento no se están viendo frutos de todo lo que me dicen, les prometió en general a todos los socios, no me incluyo, Laporta, contemplan la posibilidad seria de realizar una moción de censura en caso de que el ambiente, la situación no mejore o, me decían, no se retome el volante, o sea, la conducción del club. Repito, es información que me trasladan y que yo os la traigo aquí. de hecho, me decían que en estas reuniones había gente que ya había planteado hacer la moción de censura ya, pero que gran parte de esa gente que acude a estas reuniones aseguraban que no era el momento a día de hoy, o sea, que no era momento de hacer la moción de censura, pero que si las cosas empeoraban o no mejoraban no me podían garantizar que el escenario fuese otro. O sea que seguirán las reuniones, seguirán las conversaciones y la noticia es que grupos de socios y personas importantes alrededor del entorno directa e indirectamente perdonadme, relacionadas con el Barça creen que la situación es crítica y que si no mejora la única salida será hacer una moción de censura. Me interesa muchísimo vuestra opinión, muchísimo, ya lo sabéis, aquí abajo, sobre todo en este tema, me interesa muchísimo vuestra opinión, información exclusiva de Más que Pelotas que os traemos en el día de hoy, por eso decía que a muchos les cabreará y a otros dirá por fin, a otros dirá no, por no. Sabéis mi opinión, no hace falta que la dea para que el vídeo sea más extenso, pero ahí os dejo la información. Hasta la próxima.